En un hueco de mis días oscuros Llegaste tú con tu amor puro Con tu guitarra un vid acústico Florece un amor realmente místico En cada acorde encuentro consuelo Enredados en un abrazo perenne y bello Las palabras fluyen como una cascada Escritas en un poema lleno de nada Y en las notas de este sentimiento El amor llegó con su gran aliento En letras sinceras mi voz te habla La melodía de nuestro amor que escala Y en las notas de este sentimiento El amor llegó con su gran aliento En letras sinceras mi voz te habla La melodía de nuestro amor que escala Música Y mientras las cuerdas vibran mi pecho Dibujan en el aire un amor perfecto Y en las cuerdas de este amor entrelazado Se tejen sueños y un futuro asegurado Bajo el cielo tu voz es un eco suave En el alma deja un rastro, un enclave Y en las cuerdas vibran mi pecho, un enclave Y en las cuerdas vibran mi pecho Y en las notas de este sentimiento El amor llegó con su gran aliento En letras sinceras mi voz te habla La melodía de nuestro amor que escala Música